Ayer habló Sonia Martorano, solamente se extractó lo de su preocupación por el nivel de vacunación que hay en Santa Fe de gripe. Martorano, es razonable que la gente no se esté vacunando porque ustedes no están haciendo publicidad. Pero Martorano, usted no puede seguir opinando la salud pública de Santa Fe como si fuera una espectadora. Porque lo que dice usted lo puede decir cualquier persona. Yo también puedo decir, che, estoy preocupado porque no están vacunándose. Che, estoy preocupado porque se están haciendo los pediatras. Che, estoy preocupado porque el Ministerio de Economía no le está pagando el sueldo a los empleados precarizados. ¿Usted qué es, Martorano? ¿Ministra o es una opinadora, digamos, panelista de un programa de televisión? Escuchen a Martorano ayer en LT10. Es una nota que curiosamente después desapareció. Se extractó lo de su preocupación por la gripe y nada más. Después, la nota desapareció. Se ve que no gustó mucho en el gobierno. Y estajimos un fragmento de lo que explica Martorano que está pasando en el área que ella conduce. No, ya se adoptaron las medidas. A ver, vamos, porque me parece que con eso hay una confusión. A ver. La situación a nivel internacional, te diría, y nacional, es complicada. Es complicada en lo que tiene que ver con la formación, formación de pediatras. Y con ese recurso, que es muy especializado y comienza a ser escaso. Si ustedes miran hoy las noticias en Mendoza, de distintas provincias, están comentando situaciones muy complejas de guardias que se ven saturadas, que faltan médicos y demás. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, epidemiológicamente, que vamos a hablar de qué pasa con las enfermedades en este periodo, estamos en la alta demanda respiratoria, como estuvimos siempre, antes del 2019. Junio, julio y agosto, son tres meses que hay alta demanda respiratoria. Básicamente bronquiolitis, por el famoso que se dice respiratorio, y algunos otros virus. ¿Qué nos pasó 2020, 2021 y 2021? Bueno, de la mano de 2021, especialmente, prácticamente lo tuvimos en enfermedades respiratorias, porque con la pandemia, el aislamiento, yo siempre digo, los chicos no iban a jardín, a las guarderías, no tuvimos muy poquito respiratorio. De 2022 hubo algo, pero en 2023 volvimos a los valores históricos. Pero esto, sumado a que los últimos años, el ingreso de pediatras, si bien hemos llamado, no se han cubierto todas las vacantes, es decir, hay menos formándose, no son tantos los que hacen guardias, entonces estamos en un problema nacional con respecto a pediatría. Por eso pusimos una emergencia pediátrica que tiene que ver con el recurso humano. Lo primero es para visibilizar la situación y poder trabajarla, y lo segundo es porque se generó, se otorgó presupuesto para, en este periodo de alta demanda, que nosotros estamos aumentando las camas, las camas respiradoras, entonces está, pero requerimos mayor recurso humano abocado a tener esas camas, necesitamos presupuesto, porque no tenés pediatras aparte para aumentar, está, tenemos que trabajar con los mismos que tenemos, pero no les podemos exigir que hagan guardias extras, sino que hay que poder generar módulos y abonarlos. Y es algo así, es decir, un tema de recurso humano, una generación de presupuesto para poder atender esta alta demanda, pero por sobre todas las cosas más allá de lo urgente o de lo agudo, visibilizar, el sistema de comenzar a trabajar en políticas de largo plazo para pensar en una solución, que probablemente tenga que ver medidas nacionales, pero también de provinciales que se están tomando. Básicamente lo que hay que apuntar es a la vacunación, y cuando dicen las que más casos tienen, en verdad, porque en la región, porque te nombra Buenos Aires, Cava, Córdoba, Sonras, son las que tienen más población también, pero cada semilla distante es donde más hay, es en otras provincias. De cualquier manera, acá lo importante es lo siguiente, es reforzar las indicaciones de vacunación. Lo venimos haciendo con antigripal, lo venimos haciendo con antigripal, hay muy buena vacunación, mayores de 65, con el 93%, pero son el 40% en los niños de 6 meses a 2 años, que justamente en la alta demanda respiratoria necesitamos que, contra un virus, que sí tenemos vacuna, como la influenza, que es el de la gripe, se vacunen. De la misma mano de esto, viene la de meningitis, la vacuna de calendario que tenemos, en este caso la me envío, se coloca a los 3 meses, ahí tenemos buena vacunación, estamos arriba del 90%, en la primera dosis. En la segunda dosis ya bajamos al 85%, que está bien, bastante bien. Pero en la tercera dosis, que es la de los 15 meses, son 3 meses, 5 meses, baja mucho el refuerzo a un 55%, en el país es un poco menos, estamos en el 55%, así que en estos tiempos se está trabajando con las regiones para insistir con las vacunaciones. A veces, Darien, yendo a las madres, piensan que los refuerzos son al año, y se olvidan que tenemos refuerzos a los 15 meses y demás. Entonces, insistir con los controles con los pediatras, acercarse a los centros de salud, a los hospitales, a los sanatorios, porque es importantísimo, en un país que tenemos un buen calendario de vacunaciones, que tenemos vacunas gratuitas, vacunas disponibles, con los controles particularmente. Lo que dice Martorano, lo podría decir cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que conoce más o menos el estado de situación del calendario de vacunas, conoce cómo es la vacunación obligatoria, conoce cuáles son las vacunas más importantes, lo podría decir. Pero es la ministra de Salud y habla de poner recursos y no sabe que no le están pagando a los omniscientistas, a los médicos, a los enfermeros, en los hospitales. ¿Cómo carajo quiere fortalecer y declarar una emergencia y no le paga a los médicos y a los admisionistas? O sea, o vive en una nube aislada del mundo esta mujer, o no le importa más nada, le importa solamente ser diputada, porque les aclaro, Martorano está en la lista de diputados de Perotti. Martorano, Walter Agosto, que es el que no manda la plata a los hospitales, está en la lista de diputados de Perotti. Perotti, en lugar de estar preocupado por lo que pasa en los hospitales, anda inaugurando aeropuertos. Aeropuertos, está inaugurando una línea de vuelo que es de Aerolíneas Argentinas Reconquista Buenos Aires. La verdad es que estos tipos abandonaron a la gente en los hospitales, en las escuelas, en la seguridad pública. Yo ya lo dije, esto no, me canso de decirlo. ¿Cómo puede decir que una tal Paola Marinelli, que es una laburante, le mande un WhatsApp y ella le responda no, no sé, no sabía, no sabe nada, Martorano. No sabe que gastan 950 millones de pesos por mes en publicidad. ¿No lo sabe? Dígalo, Martorano, diga, no entiendo por qué gastamos 950 millones de pesos en publicidad para que aparezca la palabra Omar y no le estamos pagando a los admisionistas y no estamos podiendo retener a los pediatras. Porque el problema de los pediatras, señora Martorano, no es un problema solamente nacional, es un problema que se están yendo al lugar donde mejores les pagan y se están yendo de Santa Fe. Se están yendo de Santa Fe. Tengo una íntima amiga pediatra. No quiere laburar mal la salud pública. Ustedes los devastaron. Como devastan esta chica Paula Barinelli que te dice hoy vine a laburar por solidaridad porque la verdad no tengo no tengo gasitita para pagar a mis hijos. Eso pasa en la salud pública Martorano. Y usted no porque los padres no son conscientes. Usted no es consciente. Y si es consciente usted es una mala persona. Porque hay que estar a cargo de un ministerio como el de salud y hacerse la boluda con gente que no está cobrando hace seis meses. ¿Cómo carajo quiere que atiendan a los chicos? No solo no tenemos pediatra se están diciendo los pediatras sino que además no le pagamos el resto del personal. Eso sí eso sí nos solidarizamos con el con el paro de este Jujuy eso sí y en Santa Fe AT chito la boca UPCN chito la boca están preocupados por la represión de Jujuy y acá no les están pagando a los admisionistas de los hospitales públicos manca de ratas manca de ratas se van a ir pronto se van a ir quedan cada vez menos tiempo para que se vayan ahora el daño que están haciendo muchachos el daño que están generando van a dejar los hospitales sin profesionales sin gente con ganas de trabajar haciendo paro porque no tienen seguridad como el paro de Dan Raoy desastre hicieron ellos sí gastan 950 millones de pesos por mes en pauta publicitaria con eso le podían pagar no los sueldos a los chicos le podían pagar todos los sueldos a todos los empleados de todos los hospitales de la provincia de Santa Fe para que estén al día y que tengan ganas de laburar pero no lo gastan para poner cartil vamos a hacer 100 escuelas Omar elegimos hacer boleto educativo rural las camionetas se hunden en el barro ustedes muestran una imagen que mentira yo digo o de verdad han perdido conexión con la realidad ustedes son una manga de inescrupulosos por suerte la gente lo ve la gente no es boluda la gente no es boluda pero es muy indignante lo que acaba de contratar chica es muy indignante loco que no le paguen el sueldo al personal de los hospitales no sé dónde mierda tenés guardada la plata Walter Agosto a quién se la estás dando a las empresas que se quedaron en el negocio de la conectividad a quién se la estás dando a Perotti para que haga la campania a una empresa rafaelina que tengo el nombre y el apellido pero estoy esperando que me devuelvan porque ya lo presenté el informe con el pedido de pauta publicitaria y todavía no salió o tienen cinco días hábiles y les vence mañana para que me digan en qué carajo están gastando la pauta pero no le pagan a Paola no le pagan de verdad son unos hijos de puta no hay otra expresión Martorano son unos hijos de puta y si el ministro de economía no te da la plata Sonia anda y pateale el despacho que es lo que debería ser la persona digna pero no como son compañeros en la lista de diputados y están buscando todos fueros son una mierda son una mierda y lo digo sin ningún tipo de temor son una mierda y ayer hablaba con un candidato del peronismo cuyo nombre no voy a revelar obviamente y yo decía mi problema es con ustedes no con los candidatos del peronismo yo no soy un tarado que estoy todo el tiempo buscando ustedes hacen un desastre y si yo lo muestro y quedo catalogado como un loquito es porque el resto de los medios han decidido comprar o vender su voluntad de ocultar esto esto es muy grave esto es muy grave muy grave y ya no faltará el tiempo para que empiecen a agarrar ya empezaron algunos periodistas a agarrarse la cabeza y decir esto que barbaridad la verdad que da mucha impotencia loco da mucha impotencia y sabés que lo que siente Paola esa soledad de no recibir respuesta de que no haya un gremio solidarizándose de que solamente los periodistas digamos es una sensación de soledad que en Santa Fe se convirtió en una norma por culpa de ustedes y de su malversación de los recursos públicos porque lo único que hacen es gastar guita para silenciar no para resolver los problemas de la gente cuando venga la pandemia o el pico de bronquiolitis la quiero ver ministra cuando no tenga personal para admitir a los que ingresan a los hospitales porque no van a haber cobrado el suelo eso están haciendo ustedes eso están haciendo ustedes así que no me hagan problemas internacionales problemas nacionales ustedes son una basura gestionando no han gestionado han abandonado la cosa pública ellos sí quieren ser diputados todos quieren ser diputados todos así se salvan y tienen fueros para no ir presos porque la verdad que muchos de ustedes después del día de diciembre tenían que ir presos hay suficientes motivos para que haya causas penales y ustedes vayan presos pero van a tener fuerza las que flame les da como el es Gracias.